Llegó el día señores, llegó, llegó el día, por fin, alabado sea Satanito, si señores Ya tenemos por fin en nuestra casa, señoras, señoritas, jóvenes, adultos, metalmaníacs, estamos ya aquí en nuestra mesa Tenemos, ahí está, existe señores, existe, está aquí en el Ecuador Primero agradeciéndoles a toda la gente que realizó su pedido por anticipado Hasta ahora hemos revisado por nuestras manos, han llegado, bueno, esa caja de Dark Funeral para los que vieron el video Que debe estar publicado en estos momentos, también es una estupidez, es una brutalidad Eso vale la pena, señores, tenerlo, lastimosamente no es para todos, no es para todos Pero, imagínense, mil quinientas personas en siete mil millones de, siete mil o ocho mil millones de personas alrededor del mundo Sí, ¿no? O sea, uno dice tan poco, ¿no? Pero también da las situaciones y las dimensiones de que también, de cierta manera, como la música ha cambiado Un mundo muy, muy difícil que ahora una banda llegue a esos niveles de las megabandes de los años noventa o de los años ochenta, ¿no? Es muy, muy difícil, tal vez, tal vez el estatus se mide, tal vez por las vistas en YouTube Pero, llegar a esas pretensiones, como por ejemplo los bonjovís llegaron a decir que Bueno, de hecho, una de las condiciones de ellos era mínimo treinta mil personas, ¿no? Mínimo treinta mil personas diciendo ellos Solo únicamente ellos Actualmente, claro que pueden llenar bonjovís y treinta mil personas, ¿no? Pero, si es gratis Aquí principalmente, creo que fuera todo el mundo Pero bueno, señores Lo importante es que está aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí sigo Con el ahí está Ahí está Ahí esto más parece El canal Ahí está Esto es a lo bestia A lo bestia Esto sí es una caja que tiene que ser catalogada Eso Con Con diez vestidas Unas diez bestias, ¿no? Pues si lo vamos a poner, ¿no? Ahí está Miren Mira eso Sí Es casi, bueno Es casi igual De voluminosa como la caja de dissection, ¿no? Entonces, pero Realmente Si nos comparamos Sin desmercer a ninguna banda O sea Esta es mucho más pesada ¿Por qué? ¿Por qué, señores? Es en perro Sí Es en perro Y no es que vamos ahí A ver No sé que la otra banda No es tan No es buena Sino simplemente Uno tiene que pesar Uno tiene que pesar Realmente Los pesos Los pesos De las De las bandas También se miden Y bueno Y bueno, sé que dissection Ahorita está Tiene un legado Muy, muy monstruoso También Pero estos señores De en perro Ya se Ya llegaron A un nivel Cótico, ¿no? Ya son Prácticamente Leyendas Y Todavía Todavía andan En este mundo Bueno Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Tienen una caja Completamente Terminado Hueso Como siempre En alto relieve Terminados en plata Far and the Mist Into the Infinite Dentro de La Oscuridad Infinita Ahí está El El logo Característico De Perro La E Si, ¿no? Esto Esto es lo que Diferencia Y lo Uno ya lo Identifica Completamente A Unos Varios metros Y dice Eso es en perro Ya Principalmente Bueno, la gente Que estamos familiarizados Con toda la Imaginería Y la cultura Del black metal Y el heavy metal ¿No? Bueno, ya Ahí se mira Bueno, como siempre Aquí está El El flyercito Ahí está El flyercito Sí Este es el flyercito Bueno, las primeras Bueno, hasta ahora No se ha podido Traer lastimosamente Las ediciones Con Con Buson ¿No? Son cuestiones De aduana Nosotros Trabajamos Directamente Con Bajo las reglas De la aduana Y es prohibido Importar Eh ¿Cómo se llama? Ropa Por nuestro lado Así que Así que En el caso Que ahora Por ejemplo En el caso Que ahora Están revisando Todo Y hay dudas De valor Para aquellos Que andan Andan ahí Pregunando Sus precios Seguramente Ya no Están pagando Impuestos ¿No? Pero Esto por ejemplo En el caso Que hubiera sido Esta Este Hubiéramos importado Este bolso Y en las aperturas O en los Foros físicos Que tenemos Encontraban Esa pendejada Ya tuve una experiencia Hace ya unos 6-7 años Tuvimos una pérdida De casi unos 400 discos Por 3 camisetas Que me obsequió El señor Guido Haynes De Hammerhead Lo devolvieron Lo devolvieron A traer Al final Pareció Que comenzaron A circular Los discos Por aquí Ya saben Quienes fueron Los 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 que hicieron De las suyas Con ese Bueno Está El flyer original El flyer original Nos lo ponemos A un ladito Y Vamos a sacar Vea eso Tremendo libro Vayan contando Señores Vayan contando Veamos Vean que esto Es en perros Ya Un libro De esta calaña Solamente Afuera Vale Bajo 50 dólares Vayan Sumando Después dirán Chuta Nos hubieras dicho Nos hubieras Nos hubieras puesto En esta perspectiva Y resultan Hasta baratos Así es señores Ahí está Un parchecito Bueno ya No son de los parches Chimbos que por ahí En las tiendas Lastimosamente Son de los emprendedores Que tienen las bordadoras Un parche Micro bordado No te hacen No No voy a poner De precio Es un parche Un parche Chévere Vamos a verlo En detalle Porque esto es chévere En detalle La bruja Si no Ahí está la brujita La Oscorei La bruja Le dice La historia Este es el logo Pero el logo Completo Porque Ahí solo es Emperor Dejamos a un lado Y bueno A ver A ver Vamos Damos el cambio La bandera Creo que si Vale la pena Vale la pena Mirarla Aunque sea así No Si no A ver De que se trata Tremenda banderita No Wow Chista Yo soy coleccionista De Emperor Ya estas señores Tenía Creo que Ya tenía Si hubo Si hay una Libre Caja Esa Ya es Para Este Cristiano No Es el Muy alta Calidad A ver Vayan Tazan 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 ¿Cuánto será? 10 20 dólares Ya creo que Vamos por ahí ¿Cuánto? Parchecito Uno es de los Parchecitos Normales Y silvestres Bien Pónganle Ahí 5 dólares Ya Una sociedad Que deben hacer Que hacen en Colombia Por Cientos Y vienen acá A decir que son Recontra que Recontra que Originales Yo creo que lo malo Del ecuatoriano Es que no se pregunta Si realmente De donde diablos Aparecen Las cosas ¿No? Si Por eso es que Le han dado Cabida Espacio A A las Licencias Especialmente A la piratería Rusa ¿No? O sea Yo creo que Dinero Nosotros estamos manejando Un dinero de valor Que son los dólares Y lastimosamente Nos hemos convertido ¿En qué? En consumidores De todo lo que Todos los emprendedores Colombianos O peruanos O peruanos Cuando habían los cassettes Los emprendedores Peruanos Llegaban con sus cassettes Con demos De Mayen Con demos De Hellhammer De Mortis De Emperro Bueno Yo como digo Más 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 Lleva a las de perder El que compran Lastimosamente La inescapulidad De muchas tiendas De algunas Algunas Tiendas Yo en ese tiempo Trabajaba con Tiendas muy serias Que se especializaban En por lo menos En ofrecer Material De muy buena calidad ¿Sí? Sí Y también Le daban el valor El valor Que debía tener ¿No? ¿Sí? Un rato Vamos a sacar Nuestras Publicidades Para que se enteren Quienes eran Los ciudadanos Que trabajaban Con nosotros Nosotros eran Los youtubers Principales Ajá Bueno Pero ahorita Vamos Emperros Loco Esto Wow Esto en una chompa Bueno Increíble Vamos con otro Vayan contando Vaya Vaya Sumando Coja su lápiz Su calculadora Ahí está Otro parchecito Diseño exclusivo Esto es Micro Borbado Señor Sí Esa definición Háganlo cuenta Un parche Europeo No baja De 10 dólares Señores ¿Sí? Wow Solo este parche ¿No ves? Uff De ley Uff Increíble Guau Excelente Diseño Totalmente Bueno Y ahí nos vamos Con Los postercitos También es lo que hay que criticar Es que los posters Son del papel ¿No? Que lo hubieran hecho En un papel cuché Hubiera sido Realmente Miren Esta es Nocturna La production Presenta Emperor Limbonic Art Black metal Una noche Live En un escena En el año 98 Es un afiche De un concierto Un concierto Ya Vamos otro Otro Poster Vamos Vamos ahí Wow Este creo que es el Live Inferno Sí, exactamente Este es del Live Inferno Este señor Ishan Ni pareciera ¿No? Uno lo viéndole así Bueno, este señor Es un vendedor ¿No? Bueno, este Samot Sí, ya Ah, Samot Ya se lo ve Ya se sabe El señor Thomas Hagen Que es su verdadero nombre Ahí está Emperor Una fotografía Bueno, el video Ya se anuncia Lo que es ¿No? Esas son las fotografías Típicas de Emperor De los años De los años 90 Ahí está De la época Del ruado De Tyrant Y Aquí está Aquí está Aquí está Bueno El que sopla Creo que es Bueno, creo que es Faust Bueno, no sé Me atrevo a decir eso Otro Poster Este es Tour 97 Wow Son Tour 97 2007 2017 Wow Hace veintitantos años Mire eso Este es del Flyer Este es del Flyer De Slimbonding A Eternos Muy bien The Walking At The Dust The Walking At The Dust El tercer Bueno, ¿Cuánto disco? Tercero Sí, el tercero Segundo disco Bueno Ahí está Otro Tour 97 Junto A Nocturnal Breed Balsa God Wow Bien Los emperos Como Cabeza De cartel Cabeza De cartel Acá hay otro Poster Realmente Como digo Si alguien Lo quiere Si alguien Quiere Tener Y mandar A poner Estos Poster En En cuadrar Es como Para crear Realmente Un templo Ahí está El señor Ishan Muy bien Todos ahí Con su Esta es la Fotografía Vendedora Las fotos Son las que Venden Y aquí está La formación Clásica De Emperor Del Emperor En Slave Señor Faud Ahí está Sonsamodishan Y creo que También está El señor Mortisito Antes de que Se opere La nariz Y las orejas Lo cual no es Cierto Pero bueno Esa parte Es de la Mitología Del black Metal Que bueno Acá está Wow Muy buenas Artes Realmente Esto es Este compendio De arte Es lo que Hace interesante Este tipo De cosas Porque Este es Farien De Mis Este es La El Poster Que conmemora Esto Y miren Es interesante Es el Emperor Repair El Emperor Salió Originalmente Mil copias En Noruega Después La Cándula De Records Lo Lo Reeditó La Century Media Tomó Eso Y Lo Hizo Con En Slave Después Se Supo Que No Era No Era Legal Por Ahí Tuvieron Unos Líos Con La Wheel Rux Pero Bueno Todo Eso Hizo A La Banda Le Colocó A La Banda En El Sitial En El Que Se En Perjudicados No Perjudicados Es la banda Porque la banda gana relevancia Pero Tal vez El Perjudicado Es el Sello Esta Es la Foto Clásica Del Box De Emperor Tuvo Un box De Bueno Cinco Discos En Picture Disc Ahí Está Uff Y ahí Si Viene Esto Esto Si Esto Es lo Que Quería Observar Si Imagínense Cuando Daniel Goldman Nos Envió Nos Envió Es la Copia 924 De Mira Mala Ahí Está Samoth Está Ishan Está Trin Que Genial Señores Que Genial No Me No Puedo Más Que Decir Que Wow Para Bueno Yo soy Fanático De Emperor Y Satanito Gracias Aunque No Sería Acá Sino Satanito Gracias Así Sería Eso Sería Más Wow 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 Señores Mire Esto Mire Esto Realmente Espectacular Si No Para Un fanático De la Música Para Un fanático Del Black Metal Alguien Que le Gusta El Black Metal Como Como dice En sus Inicios En el Burbujeo De la Época De los Años 90 Cuando El Heavy Metal Explotó De sus Entrañas Abortó Y produjo El Black Metal Y cuya Interpretación Se fue Al norte Al norte De Europa Y su Pútrido Vómito Apareció En los Jóvenes Noruegos Del Inner Circle Wow Ahí está Señores Me salió Medio Laja ¿No? Ahí Recordando Los viejos Tiempos Con el Señor Luis Álvarez Las Puertas Del Infierno Se Abre Los Héroes Ingresan Ahí está Bien 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 Señores Esto Está Más Que Genial Yo Creo Que Queríamos Hacer Un Una Un Review De esta De esta Caja Vamos A Realmente A vaciar Esta Cosa Si Vamos a ir Sacando De a Poco Vamos a ir Sacando De a Poco Si Me vas a ir Sacando De a Poco Esto Porque Ya es Esto Bueno El Librito Lo dejamos Es Para que Este Librito Bueno Ya Vayan Vayan Ahí Espero Que Vayan Ya Vayan Sumando Sumando Este es Del Emperol Rodo Detail Me imagino Que este Es Del Demo Ahí Si Este Es Del Demo De Emperol Miren Esto Lo que no estoy muy seguro Es de Este demo No se Cuantas Canciones Tiene Pero Este demo Fue Editado Por Wilrax Con Una Formosa Portada Roja Si Vamos a ver Vamos a ver Por ahí Si Si En el libro Lo ponen Este es el demo Hagan cuenta Cuanto Colocan 10 Dólares Imposible Vaya Sumando Ahí está El emperol Remperol Primera vez Que los dos De este Si creo Que existió En casero Original Aunque lo tengan Es imposible O está Destruido O nadie Lo quiere Vender Ahí está En casero Negro Bajo La veña Lógicamente Bajo La licencia Veña 1993 Perfecto Como que Ya nos Escucharon Muy Muy Interesante Bien Eso Bien Demo Emperol Emperol Si Acá Ahí está El Wow Esto es Claro Esto debe ser El concierto Que en 1993 Hicieron En Inglaterra Se dice Algo tiene que ver Con los textos 1994 1995 Bien Excelente Hay una cronología Existente Perfecto Si no 1995 1993 1993 Este es Rehersal 4 track Pre Producciones Producciones Rehersal Rehersal Wow Me desmayo Puff Como Condorito Realmente Esto si Perderse Esto si Para llorar Si eres fanático Del Del Black Metal Realmente Ahí está El Reverence Y miren Esto Si Señores 1997 Chévere Emperol 2022 Bajo La veña De Candle Records El disco Azul Si no Aquí Marcó El retorno De Emperol Se creía Ya Ya Extinto Tuve una parada Principalmente Por lo que El señor Thomas Hagen Pasó preso Creo que Hasta el año 96 A ver Esto Si es Año ¿Qué año Es? 1926 Exactamente Exactamente Thomas Hagen O Samod Estaba Presito Andaba Apagando Sus Lechorías Con El Burson Y A ver Si Nos La Colita Vamos A leer Si 2009 Este es El Concierto Este es El Imperial Lavi Ceremonia El Concierto Ahí Ahí Está Sin Pelo El Señor Ishan Todo Un Skinhead En ese Concierto Acá Está 2000 Este es Un Concierto Que También Nos Sacaron Si Este es Del Live Wacken 2006 And Iron Imperial Concierto Si El Casero Es Bastante Largo Debe Pasa De Debe Estar Cerca De 60 Minutos Por Lo Menos Parte De La Discografía Wow Que Interesante Señor Así Uno Piensa Que Los Demos Uno Piensa Que El Demo Lo Mandaban Así Sellado Y Todas Esas Cosas En Un Demo Se Enviaban Así Te Llegaba Un Demo Así La Mero Parte De De Demos Originales Originales Aunque No Lo Crean Es Así Muchos Llegaban Con Una Fotocopia Pero Reherza 92 Y así Se mantiene Esto debe ser Inclusive Con Con La letra Y a veces Te enviaban Este tipo De cosas De Reyes Pregúntenle Que Ellos Mandaban Enviaban Casetes Con Sus Reyes Como Para Ser Promocionados Y por Eso Es que Tienen Una Tremenda Cantidad De Piratería Bueno Pero También Es lo Que Ha Hecho Grande Esa Banda Interesante En Casete Tdk Bien Bien El detalle Muy Bien El detalle Excelente Bueno Wow Se acuerdan Del doble CD De In the Night To the Clips Acá está El caseto Wow Este también Si hubo En Casete De Candela Y bueno Los casetes Típicos Que anduvieron Por ahí Por Polonia Si Que también No eran Oficiales Ahí La 1924 Bien Bien Este Veamos Lo marcan Año O no 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 Si Si Quieren Año 92 92 92 92 Wow Son 1 2 3 30 años Señores 30 años 30 años Muchos De la gente Que estaba Actual Estaba ahí De 3 años Creo No No De 30 años Wow Muchos de los Muchos de los Que están conociendo Hoy en Perro Estaban viajando Entre las piernas De sus padres Bueno Es lo importante Transgeneracional Ahí está Adishad Right Este es el EP El primer EP Que sacó En Perro Muy bien Lo sacaron Lo sacó La Si Es 1994 Exactamente Si Este es 1994 Muy bien Esto lo sacó Por allá Y circulando Un pichu disc Ahí está El Attempts Que es el Que sería Segundo disco Oficial Si De la línea Después El rodo de Terence Que después Hicieron Es chistoso Sería el disco Cero No También Imagino que Da ganas De abrirlo Pero no Hay que mantener Eso Lo hará El Feliz La feliz Persona Que tenga Esta Maravilla En sus manos Vamos Vamos a ver Al Emperor Torns Este es el Emperor Torns Un Split Un Split 1999 Aquí Torns Interpreta Emperor Emperor Interpreta Torns Bueno Ya son Ya son Esas son Las extravaganzas Aquí Ya viene Ahí viene La Dala Veña La Paceville Que Llegaron Las bandas De Black Metal Y ahí está El último El último disco Que este Es El ¿Cómo se llama? Este Se me va El nombrecito Como que No fue muy Acogido Este Este Trabajo De Emperor El Prometeus Pero Solo hay que dejar El tiempo 2001 A partir de los Trabajos Oficiales Hasta aquí Llegó Trabajo Trabajos De ahí Ha habido Conciertos En mayor parte Conciertos Viniles Cajas Casetos Ahí está Ahí está El otro Concierto En el Inferno Yo recuerdo La edición Especial De esto Es Increíble Es una Pasada Completa De totalmente De lujo En esos Años Todavía Estábamos Estos Años 2009 Wow Si Sonidas Esto Está En el Internet Es Increíble Escuchar La Anus Satana Ahí está El Como Es El Opus No El Cuatro El Noveno Equilibrio El X El X Menos Uno Equilibrio Si Yo creo Que Si un perro Sacara Un nuevo Trabajo Bueno No sé En qué Línea Se mantendría A qué Línea Fuera Pero Eso es Un éxito Completo Es un éxito Un poco André Light Esto Hay Infinidad Hay Los Reaccionistas Completistas Que les encanta Tener En todas Las variedades Made in Todo Es lo mismo Pero Cambia Ahí sí Para ellos Sí vale El Miskito Ruso Ahí sí vale El disco Ruso Al resto Sí Señores Y Me parece Genial Wow 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 Una escarapela Una pasada Completa Espero que hayan ido Tomando Nota ¿Cuánto darían Por esto? Vamos a volver Al Colocar Fácil Señores Este libro 50 dólares Vamos a ver Que contiene ¿No? Fire and the mist Bueno Hay una Que va a ser Wow Ahí está El preemperor ¿No? Embryonic Ahí está El preemperor ¿No? Es la Es el Es el Es el Llamaban Embryonic Sí ¿No? Ahí están Guaguas ¿No? Está Adolescentes Totalmente Adolescentes Miren Esa Las fotos Ahí ya Ya se les Comenzaba a salir La psicopatología Ah Embryonic Estas cosas Lo sacaron En En Ediciones No oficiales Bien Ahí está Esta es la foto Es chistoso Es 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 bastante Interesante Esta foto Porque hay Un Hay un Un Peruano El señor Peruano Produjo Un Esplir Entre Un esplir De una Pirata De De Mayen Y colocó A esta Fotografía Como que fuera Mayen Vaya Vaya Eso es Lo peor De todo Es que Luego oficializaron Ese Ese trabajo Pero no sé Si saldrá Con ese Con ese Error Bueno Ahí están Las fotografías Las fotografías Salieron En el Rodo De Tyrant Que generalmente Eso lo vi En la edición De Will Racks Ahí están Flyers Tener un flyer De ellos Genial Me imagino Que debe ser La casita Donde El Estudio Estas Ahí están Las fotografías Samoth Miren Esta Parece que es Faust Ahí Cuando te envía Gelbete Más fotografías Gelbete Ahí están Las fotos Justamente En el interior De Gelbete Y este Es Este justamente Ahí está Este Este es La portada Con la que salió En Will Racks Este En Perl ¿No? O Rodo de Tyrant Están Están las versiones En cassette Se lo editó La Will Racks Wow Bastante Están Soplando Fuego Hay muchísimo Material De lectura Realmente Para entretenerse Creo que Creo que Nos faltara Realmente Esto es Imagínense Escuchando La cara Cassette Y también Enterándose De tanta Información Que Del interno De la banda ¿No? Aquí están Los pensamientos Esa fotografía No la había visto ¿Dónde pagan Westlands? De Candle Ahí están Unas propagandas Estas Estas Salían En Terrorizer Ahí está Una foto clásica Una sesión De fotos De los De los amigos En Perl Cuando Andaban Con Corp Spine Estos Son Los Sí Estos Son De la Esta debe ser La sesión De fotos Para El Empero El Empero O para El Sí Exactamente Para el Empero El Empero Con las fotos Todas las fotos Con las poses Vendedoras Ahí todo Muriéndose De frío El amigo Sí Esto es Creo que Todo el mundo Que pasó Por el Black Metal Tiene una cantidad De fotografías Hasta encontrar La ideal Ahí está Un Una propaganda Con Credo Feel Ahí está Credo Phil Empero De Fallen Ahí está Ishan Este es el concierto en Bradford Sí Exactamente Este es el señor Faust Señor Mortis Sí Este es uno de los pocos Conciertos De esa época También Por ahí Un señor mexicano Hizo la de las suyas Con ese concierto Más fotografías Bueno Están analizando Una a una De nuevo Repiten la misma foto Esa es Foto Con estar A medida De todos Yuyors Vamos a ver Ahí está La Famoso Vamos Ya entramos A la A la época Del In the night Sí Aquí ahorita Fusiéramos El in the night Muy bien Muy bien Creo que Corrigieron Alguien le dijo Alguien les dijo Ve poner Los Los años ¿No? Y para ir En un orden cronológico Estos son detalles Aquí están La fotografización De fotos Aquí el disco Señor Samoth Aquí Está Ishan Este es Ishan Ahí está Faust Samoth De nuevo Ahí está La propaganda Para Century Media Sí In the night To the cliffs Más Por más Eh Está Debe ser Un caseto Realmente Es una compilación Esto es Esto es lo que Hace Todavía Mucho más Valioso Ahí está Señor Faust Señor Ishan Hay que saber Que También Emperor Está Ahí Ya Estas fotos Bien Ahí está El alto Del video Muy bien Con sus Ahí está Una fotografía También ya Las épocas En las diferentes Épocas Que tuvo El perro ¿No? Vaya Miren eso ¿Sí? Wow Realmente Empezan Yo Que es El rey De todos Los reyes Emperador Más Fotografías Hay mucho Material De lectura ¿Sí? ¿No? Por lo menos A través Para aquellos Que tal vez Bueno No No tengan La oportunidad De De ver De tener acceso A este material ¿No? Ahí está Realmente Uff ¿Qué se puede Decir Señores ¿Qué podemos Decir? Está El señor Ishan En una entrevista Salió Esta fotografía Salió Esta fotografía Debe estar Para Lord O'Kars Ahí está Sí Mika Sí Este señor Es el No Ahí Me puso Emperador En una amiga Aternos Más Afiches De conciertos Fotografías En vivo Pues Hemos ingresado Al corazón De Emperador Realmente ¿Sí? Aquí podemos Ya darnos cuenta De como Inclusive Algo Algo De como Piensa Sus integrantes Ahí está Esta fotografía Ahí está La pinta Cuando hicieron Cyclone Cyclone Vi Esta foto No hay ¿No? Ahí está Cyclone Ahí está El señor Shammoth Ahí está Tring Y El señor Ishan En Morbid Angel Emperor Absolut The Crown Portada En Metal Maniac Portada En Terrorizer BS P-L-W-K Automáticamente Vendo esto Hay muchos Coleccionistas Que ya Quiero esas Revistas Eso es Lo típico ¿Sí? Estos Pero Los señores Claro Lógicamente De De Los que Quieren Son coleccionistas A A A Lo A lo Loco Ahí está Eh De la Imperial Life Ceremony Eh Eso La voz De Ishan Característica El Prometeus Bueno El Prometeus Creo que es el más Incomprendido De todos los Trabajos De Pero Actualmente Creo que Ya Las cosas Han cambiado Es cuando Bueno También Ya A partir De ahí Emperor Se fue Cada uno Se fue A hacer Su banda Ishan Solista Con Su Con Su Señora Esposa Eh Samoth Se fue A Cyclone Eh Bueno Después Se volvieron A reunir No Se volvieron A reunir Se volvieron A reunir Y esa fue Realmente Espectacular Creo Que Ellos Aquí Está Vaya Aquí Es más o menos En el estilo Que tiene Este Lo que veo Aquí Según lo que Estoy leyendo Es O lo poco Que he leído Es Más o menos Como el estilo Del libro Que existe En la caja De Mayan De los Pictures Ahí Se toma Ahí se Entrevista Mucha gente Y Se toma Las opiniones De esas De esos Personajes Acerca De la banda De la banda No Entonces Acá ya Ya se les nota Ya Más maduritos Señor Ishan Ahí Y más Más Legacy Terrorizer También Metal Son Más Portadas De Más Portadas De 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 revistas De renombradas Revistas Aquí Miren Con el señor Nergal Ahí está Nergal Qué buen Loquito Con más Ahí está El señor Ishan Bueno La gente Que Que pudo Afechar En vivo En Perro Ya debe Estar Recordando Yo creo Que Ahorita Ya Yo saliera A A A A empeñar Todo Si después De haberme Ido Al concierto No tuviera Esta caja Bueno Es mi apreciación Miren Acá El narizón Si Ahí está Mortis Bueno Se ve que Terminaron Hicieron un String No Con Mortis En el En el Bajo Estuvo Muy bueno A veces Si Asistido Porque era String Aquí están Me imagino Las letras Ahí está La Esa Brujita De Ander En Embryonic Y se Ciega Señores Que Podemos Decir De Esto Wow Bueno Realmente Esto Fue A lo Bestia Un Placer Un Placer Realmente Ya Pues Tener Este Tipo De Ítems Ahí Si Como Digo Gracias Satanito Ya Saben Ñañón Te Debo Una Así Que Vean Esto Empero 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 Para Quienes Asistieron Y tuvieron La suerte De De Estar Frente A estos Señores Estos Tremendos Artistas Esto Es Ya Que se Puede Decir Un Mandato Como No Te Quedes Sin Tu Copia Limitado A 40 De Las Cuales Solo Me Las Quedo 39 Cuidado Con Eso Emperor Desde El Imaginario Del Black Metal Estuvo Aquí A Lo Bestia Nos Vemos En Alguna Parte Del Infinito No